Hola fanaticada aquí de Jessy, una mexicana en Wisconsin. El día de hoy vamos a estar aquí cosiendo. En mi máquina de coser voy a hacer un proyecto y prontamente les enseñaré el producto ya terminado. Bueno, este producto es una funda para la camioneta. Como ya saben, me gusta mucho acampar. Y estoy haciendo fundas para eso mismo. Ya cuando el producto esté terminado, ya se las enseño. Ay, pero con mi vida, Sandy. Ay, Sandy, no te puedo, sí te puedo mirar. Tienes, eres de 80 kilos. Y estos polvorones también les voy a dar la receta. Ya con tiempo, obviamente. Aquí de Jessy, una mexicana en Wisconsin. El día de hoy les voy a enseñar cómo cambiar las agujas en su máquina de coser. Como ahorita estoy empezando un proyecto aquí en mi casa, su casa. Estas agujas son muy delgaditas. No sé si las pueden mirar. Para hacer el proyecto que voy a hacer ahorita. Para ese específico proyecto, necesito las agujas Singer o Singer. Para usarlas específicamente para el proyecto que yo quiero. Las agujas se venden en un paquitito así como este. Ya que tienes cinco agujas diferentes. De la más fina a la más heavy duty. Como para cosas más pesadas. Y es la que voy a usar ahorita. En el pasado se me han roto muchas agujas. Entonces, he aprendido a través de los años que para hacer heavy duty necesitas verdaderamente una aguja que pueda aguantar el peso del material que vas a utilizar. Como les estaba comentando, voy a hacer un proyecto. Ya que tengo el proyecto listo y hecho, yo les voy a enseñar el producto. Y vamos a hacer un video específicamente ya para este día primero de coser. Y lo que estoy haciendo ahorita, estoy haciendo un... Bueno, yo estoy un poco ciega. Esto se llama creo que la aguja del ojo o el ojo de la aguja. No sé cómo se dice en español. Pero si no tienes muy buena vista, con este artefacto puedes meter en mero medio de la aguja. Para que puedas M penetrar la manejita de hilo. En ese sentido ya lo hice. Parece ser que se llama el ojo de la aguja. Yo la verdad no sé algunas de esas palabras en español porque yo no crecí. Bueno, sí las conozco, pero no sé el nombre verdaderamente. Pero son muy buenas. Y esta es la tela con la que voy a estar trabajando ahora, como les estaba comentando. Es muy pesada, pero estoy muy emocionada porque finalmente voy a terminar ese proyecto que ya tengo en mente desde hace mucho tiempo. Entonces ya que esté terminado el producto, yo les enseñaré cómo quedará el producto y cómo va a quedar. ¿Sabes? Espero que se les estén pasando muy bien por allá en nuestros países de origen. Y pues que tengan un muy bonito domingo. Que todos se les estén pasando bien. Y pues aquí vamos. A coser rápido. Porque esta maquinita es muy buena. Es singe. Y como me gusta, como me gusta, mucho, mucho. Es este cosa, mi amor. Thank you so much. So, aquí estamos todavía cosiendo, cosiendo nuestro producto. Que va a ser como un tipo almohada para la camioneta de mi esposo. Bueno, de los dos, ¿verdad? Y creo que hemos perdido mucho de...